¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenísima, buenísima noche! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! 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 ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima, 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 buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Gracias! 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 Me parece que es el permiso del evento el día de hoy Dice de San Juan Bautista, Tlachichilco, Silacayuapa, Oaxaca A 23 de junio del 2023 Quien suscribe, Pedro Pablo López Cano Actuando en mi carácter de síndico municipal De San Juan Bautista, Tlachichilco, distrito de Silacayuapa, Estado de Oaxaca Por medio del presente informo que como medida de seguridad El H. Ayuntamiento faculta al comandante de policía municipal Héctor Marcial López Vázquez Y a sus compañeros que integran la policía municipal Para resguardar el orden y la seguridad En la comunidad con motivo de la fiesta anual en honor a San Juan Bautista Que se llevará a cabo el día de hoy, viernes 23 de junio del presente año En el cual se llevará a cabo el baile en un horario de 10 de la noche a 3 de la mañana Es por ello que se solicita a la ciudadanía que acaten las recomendaciones que harán los preventivos Y se les respete a cada uno Así también menciono que si llegase a surgir algún inconveniente se cancelará todo Esperando contar con su comprensión Le reitero mis agradecimientos atentamente Sufragio efectivo no reelección El respeto al derecho ajeno en la paz Pedro Pablo López Cano Síndico municipal de San Juan Bautista, Tlachichilco Ok, bueno, ahí está, ahí está el comunicado que por acá nos hicieron llegar para este día Así de que bueno, vamos a pasarnos a gusto, vamos a respetar por ahí las indicaciones Vamos a enviar las mañanitas en esta noche Vamos a enviar las mañanitas con uno Para el Santo Matrono San Juan Bautista en esta noche Fuerte el aplauso para el Santo Matrono en esta noche Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso Para el Santo Matrono San Juan Bautista hoy en este día Aquí en estas bonitas y bellas tierras de Guarraja Le enviamos las mañanitas con mucho cariño Pene Camacho y Moso Auténtico de Chihuahua Moso Auténtico de Chihuahua Moso Auténtico de Chihuahua Moso Auténtico de Chihuahua ¡Gracias! 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 Y son los orgánicos. En su campo. Joder. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!